No te vayas, te apuro de ir saliendo Aquí el ambiente es tímido y afuera está lloviendo Ya te he devuelto tus cargas, tú me tratas Charle a nosotros, no toques pero no te entiendes Nada tuyo me queda al separarnos Es cruel la despedida y te diste en distanciarnos hoy Ves, no lloremos que las lágrimas convuelven Nada debe de tener tu decisión Rubí, la cuerda que te ploro tu perdón Más de tu corazón, me amores Rubí, me quedé sin ti Rubí, eres cristán, te gris Tu último dolor me causará por Dios Después de la noche con sufrir, con su lluvia Pondrá su broche sobre mi corazón Vas a dejarme, sin duda sufriremos En nuestra despedida, por senda partiremos No ha de olvidarme por más que no te vea Yo, yo, yo viví dentro y tú en mi corazón Ven, que la lluvia afuera no ha cesado Que no salga de mi lado Amor, lloremos todo, amada mía que esta escena Rubí, ha sido solo un episodio sin valor Rubí, acuérdate de mí Pero no tu perdón, más de tu corazón no me arrojes Pues Rubí, me quedé sin ti Cuando no esté contigo, ¿quién podrá quedarte así? Rubí, Rubí, en este instante gris Tu último dolor me causará caerá Después de la noche con sufrir, con su lluvia Pondrá su broche sobre mi corazón